La ciudadanía bogotana, los candidatos que andan por ahí en elecciones, tendrán que definir y hacerlo público si están con un proceso constituyente, si están con la democracia, si están contra la arbitrariedad y la injusticia en la Procuraduría. Que lo digan antes de pedir los votos para que nadie se engañe. Nos tocará tomar decisiones difíciles, llenar todas las plazas de Colombia, salir a las carreteras, gritar que hay un pueblo digno que no va a dejar arrasar sus derechos y sus libertades y que quiere un mejor país. Nos tocará decir que no es Petro y lo que representa lo que se va de Colombia, lo que se va de Bogotá o de este palacio, sino que son esas mentalidades cavernícolas que nos quieren condenar a una violencia eterna los que se tienen que ir de la función pública. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Estamos viendo en directo las imágenes de la Plaza de Bolívar, el alcalde Gustavo Petro, por supuesto, con una plaza llena, hablando a todos aquellos que lo están apoyando frente a la decisión del procurador de destituirlo. Y para debatir sobre este tema, le doy la bienvenida esta noche a 360, a María Fernanda Cabal, a Javier Loaiza y a José Gabriel Fonseca. Y en segundos también al concejal Antonio Sanguino, que debe estar en la plaza y debe estar congestionado para llegar acá. Bienvenidos y qué placer que estén esta noche con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, María Fernanda, ¿cómo viste lo que está pasando en la Plaza de Bolívar? ¿Eso está a reventar? Allá está el alcalde, lleva una hora hablando. Pues es curioso. Esta tarde estaba prácticamente vacía, se empezó a llenar de unas horas para acá, pero adicionalmente entiendo que está llegando gente de otros municipios, están trayendo gente del Espinal Tolima, coincidimos con personas que vienen para acá. Lo que preocupa es, primero, quién patrocina, de dónde sale ese recurso. Seguimos pagándolo nosotros de nuestros impuestos, como la debacle de la basura, de más de 90 mil millones. Y también es ese reflejo de esa anarquía que es lo que prima en Bogotá. Es que aquí hay personajes que están por encima de la ley. Hay más de 800 alcaldes destituidos por este procurador y por muchos otros. ¿Funcionarios públicos? Pero funcionarios, pero además de elección popular, o sea, ¿cuál es el misterio? El misterio se convierte ahora en un problema porque es contra Petro, se victimiza inmediatamente. Ellos se convierten en un grupo que no concibe estar ajustados a lo que todos los demás ciudadanos sí estamos. Ellos están por encima. El alcalde ha dicho, esto es un golpe de Estado, lo ha ratificado. Le ha dicho también al presidente que, por favor, espere la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver si se dan medidas cautelares. José Gabriel, ¿cuál es su análisis de lo que está pasando en este momento en directo en la plaza? Ahí estamos viendo imágenes del alcalde. Pues muy sencillo, mire, nunca una persona, un político había convocado en un día, empezando el año, en enero, a tanta gente a la plaza de Bolívar. Y yo estoy absolutamente sorprendido por ese hecho nomás. Está repleta, está de bote en bote, casi como nunca. Y en un día es de enero. Eso quiere decir que el alcalde tiene un respaldo popular enorme. Ha dicho que la última vez que estuvo así fue cuando Jorge Elías Ergaita. Eso dijo el alcalde. Y hay una cosa adicional que es muy importante. La mayoría de la gente que está en la plaza de Bolívar son jóvenes. Gente descontaminada de la política. Gente que no tiene sino un ánimo de ver qué es lo que va a pasar en este país. Y está llenando una plaza de Bolívar al lado de otros dirigentes y todo eso. Pero los jóvenes y las mujeres son los que predominan en la plaza de Bolívar. Eso es muy importante. Creo que la doctora Cabal se equivoca en el análisis de lo que está pasando. No es un problema de que viene gente de otros municipios. No. Seguramente hay invitados. Pero el 99% de los que están en la plaza de Bolívar son bogotanos. Jóvenes y mujeres en su mayoría. Igual lo que está pasando con el alcalde también tiene una representación ya nacional. El lugar lo ha puesto en esa perspectiva. Javier, bienvenido. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, lo primero es que es una exageración hablar de un golpe de Estado. Porque hasta donde yo tengo noticia, el alcalde de Bogotá es alcalde de Bogotá. No es jefe de Estado. Y por principio un golpe de Estado es contra un jefe de Estado. O sea, por naturaleza la definición. Dijo también que Bodoñez aplica la ley de las mafias. De las mafias. Pues es ley de las mafias que él mismo ayudó a construir en la constituyente. Las funciones del procurador están en la constitución nacional, de la cual Navarro fue coautor y el M-19. Él fue votante del procurador general de la nación. El actual funcionario que desempeña ese cargo. Él votó por él hasta donde se tiene noticia en el Congreso de la República cuando era senador. Lo que yo entiendo es que, claro, lo que llamaríamos el recurso del pataleo, por supuesto que todo el mundo en este país tiene derecho al recurso del pataleo y en particular en Colombia ha hecho carrera, es que la norma y la ley es muy buena siempre y cuando sea para aplicársela a otro menos a mí. Eso es parte de una lógica tremenda y perversa que se ha dado en Colombia. Pero yo creo que el tema del golpe de Estado sigue en el validez. Y doctor, con todo respeto, yo... Porque eso representa el Estado en Bogotá. Las exageraciones y las generalizaciones para la tertulia son muy buenas, pero para los estudios, para los análisis serios no caben. Porque si usted venga y diga aquí en entrada que el 99% de los que están allá, yo no creo que usted ven, no sé si viene allá, pero como para medir uno que el 99% son gente... Yo fui a ser testigo de ir a medir que si son de Bogotá, yo no creo que... A ver, señores, aquí hay una persona que viene de allá directamente y qué placer tenerlo. ¿Qué pasa si estaba allá? No, yo también estaba. Vengo a decir con conocimiento de causa, vengo a hablar. ¿Cómo ve usted y analiza lo que está pasando? Pues ya todos han dado su planteamiento inicial. Esta es la segunda movilización importante que hace el alcalde Gustavo Petro en ese sentido. ¿Cómo lo vio usted que estuvo ahí presencialmente en la plaza? No, sin duda, digamos, hay un respaldo ciudadano al alcalde masivo de Bogotá y de gente de otras partes del país que también están marchando hoy. Pero también hay un rechazo a la decisión de la Procuraduría. ¿Es más que todo eso? Incluso, yo creo que hay las dos cosas. Hay gente que está marchando no tanto porque defienda la obra de gobierno del alcalde, sino porque le parece que hay una afectación del equilibrio de los poderes públicos, que es un fundamento de la democracia moderna, con una decisión como la que tomó la Procuraduría. ¿Por qué no marcharon antes? Ya van más de 800 funcionarios públicos que han sido destituidos. Muchos de ellos alcaldes, más de 300, funcionarios también de elección popular. ¿Por qué no se dio una movilización antes? Es decir, ¿es grave cuando destituyen a Gustavo Petro? ¿De esta manera es un abuso a la Procuraduría, pero antes no lo era? ¿O cómo lo interpreta usted? Bueno, es que estamos hablando del alcalde de Bogotá. ¿Los demás alcaldes también? Sí, pero es que Bogotá es la capital de la República. Todo el mundo dice, no sé si es un lugar común decir que es el segundo cargo de elección popular más importante del país. ¿Es más importante un concejal de Bogotá como usted que un concejal de Chía? Pues seguramente. A uno le dicen, yo cuando voy por regiones del país... No, pero a nivel de garantías. A nivel de garantías... No, 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 por supuesto. De garantías. Ahora, Bogotá tiene un estatuto especial. Incluso legalmente, si Bogotá tiene un estatuto especial distinto a la ley 136, que es la ley de municipios, quiere decir que el distrito capital tiene una normas, tiene un conjunto de normas especiales que gobiernan sus asuntos públicos. Pero a nadie le permite ponerse por fuera de por encima de la ley. Pero, no, no, nadie está... Yo no estoy discutiendo eso. Estoy registrando que hay un respaldo popular al alcalde. Segundo, que hay un rechazo a la elección de la Procuraduría. Así la Procuraduría haya actuado en cumplimiento del Código Disciplinario Único. Porque aquí no estamos diciendo, por lo menos en mi concepto, yo no calificaría la actuación de la Procuraduría como una actuación ilegal. Lo que sí me parece es que hay un Código Disciplinario que le da facultades, no solo al Procurador, sino a cabezas de órganos de control en todo el país para destituir o para suspender... Importante lo que usted dice, mire, importante lo que usted dice, porque... ...y eso afecta a la Gobernadora. Yo le puedo decir lo siguiente, el Contralor de Bogotá tiene competencias y facultades para suspender al alcalde. Acaba de pasar en Santa Marta. Pero el Contralor de Bogotá dice que no, que digamos que en el tema de facultades, esas facultades las es únicamente el Presidente. No, pues eso es una interpretación legal. Yo me aparto de la interpretación del alcalde. Yo lo que sí creo es que aquí hay que hacer un rediseño institucional que permita... No puede ser una invitación a silenciar al alcalde en su derecho al pataleo... Nunca lo ha silenciado. ...porque él haya votado por el Procurador o porque él haya votado el Código Disciplinario Único. Porque incluso cuando el Congreso, el legislador votó el Código Disciplinario Único, había un año de entregarle facultades para... ¿Qué piensa usted? Un poco para incitar un Bogotazo, que es lo que viene pregonando. A ver, venga, porque es que aquí dijo el concejal Sanguino algo importante. Dice la Procuraduría, al final de cuentas, usted no considera que sea ilegal, sino tiene esas funciones. El alcalde, repito lo que ha dicho, porque lo he estado viendo y monitoreando desde que inició su intervención. Dice, Ordóñez aplica la ley de las mafias. Esto es la oligarquía. Es un gobierno, si quieren, es un gobierno de pronto de electrocutadores. Ya podrán ustedes imaginarse a quién se refiere. También dijo que esto es una decisión de alguien que reza por las noches y por las mañanas se dedique a firmar con los que no debe. ¿Cómo ve usted? Estamos hablando del Procurador, ¿no? Sí, claro, pero es que volvemos a lo mismo. Es que a mí sí me parece que Petro termina contradiciéndose porque él sí participa del diseño de ese código que después llaman el Código Talibán. Entonces, él participa, pero cuando es víctima, entre comillas, de los efectos de ese código por su pésima administración y su desgreño y su desorden que acabaron con Bogotá, entonces inmediatamente sale a decir que él es un perseguido y que hay que reformarlo todo. Igual el fiscal Montialegre. El fiscal Montialegre cuando fue procurador, porque ya se le olvidó, él fue de los que promovió una sanción disciplinaria de 30 años. La bajaron a 15 y ahora todo el mundo se aterra, porque todo el mundo se aterra porque es una forma de propaganda política victimizarse. Y siempre la izquierda ha tenido la maña de victimizarse, porque es la rotulación inversa. Ellos hacen el daño y cuando la participación que tuvieron en la violencia se acabó con la izquierda. Sí, ¿y por qué ocurrió la banda para la militar? Si los candidatos presidenciales han asesinado, y como el asesinato de Gaitán, no se victimiza. No, es que ha habido objetivamente una acción criminal contra la izquierda. La derecha fue absolutamente con el apoyo de los ganaderos de su esposo, la derecha fue absolutamente con el apoyo de los ganaderos. La derecha, perdóneme, decidieron aniquilar a una izquierda. Que nosotros no teníamos esa actividad. ¿Es la arma? No, no la teníamos. Pues con el apoyo de los ganaderos, las hordas paramilitares han asesinado a la izquierda. Diga lo que usted quiera, yo estoy lo que uso, lo que yo... Entonces, me tiene que agredir a mí porque no es capaz de contradecir la democrática. No, lo estoy contra, eso es lo que le estoy diciendo. No, yo no quiero una pausa. Yo le estoy diciendo que la izquierda se victimiza, yo le estoy diciendo que la izquierda se victimiza. Esta es una sociedad que ha sido complaciente porque aquí perdonaron los crímenes del M-19. A todos se los perdonaron, no pagaron un día. Un día, la justicia cuenta. Es que eso está abierto. Ya vamos, vamos a la pausa y ya le doy la palabra a José Gabriel Monseca. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡O parecemos putas! Necesitamos que el país comprenda que la palabra puta no es una excusa, no es un argumento para violar, asesinar. y desaparecer mujeres. Yo... ...dentro sé que él... Estamos por Petro solamente Aquí estamos porque el país necesita una transformación auténtica en la manera de hacer política Yo estoy aquí por la democracia Yo estoy aquí porque estoy cansada del procurador Yo estoy aquí porque quiero decir Mujer putamente libre Que se tejen, que se destejen Con luces, con sombras Déjese de doble discurso, señor Regresamos a 360 Esa es la tribuna Eso es lo que estamos dando en vivo en este momento La rueda de Bolívar José Gabriel Para no irnos por allá Ramas y recuperar Recuperar el tema de la marcha Yo digo lo siguiente El alcalde Tiene un respaldo abrumador Frente a una decisión Que para mí es absolutamente Ilegal del procurador Y además porque políticamente Quitara a una persona De un manotazo Como lo hace el procurador Que no ha sido capaz de investigar Por qué la drum Está contaminando Y sigue contaminando Con la complacencia de funcionarios De viceministros y de ministros en Colombia Y por qué Colombia perdió 75 mil kilómetros de soberanía En el mar territorial Frente a Nicaragua Eso no le importa al procurador Que anda cazando herejes Y anda cazando brujas Porque él vive en la Edad Media El procurador Se está convirtiendo En un símbolo De la antidemocracia Y del autoritarismo Y el tema de Petro Rebozó la copa de los colombianos Y por eso la gente está en la calle Pero además hay una cosa Más importante que todo eso Esto que está ocurriendo hoy Alrededor del tema de Petro Y a pesar de que Sectores de la misma izquierda Como los sectores que están Con Clara López No están en la plaza de Oriol Representa un hecho político Bueno y la Alianza Verde También lo sabe Porque ahí está Enrique Peñalosa Representa un hecho político Peñalosa está en la plaza Que tiene asustados Que tiene asustados A sectores Dominantes de las élites De la derecha Y de la extrema derecha En Colombia A ver Porque el país está exportando Está exportando A la democracia Mire ese discurso Le voy a decir Otras cosas que dijo El alcalde mayor de Bogotá Asociación para delinquir De oscuros empresarios Asociados al paramilitarismo Y a la política en Colombia Es un cartel Que lavan dólares Llamando además Al presidente Para que por favor Espere Repito la decisión De que puede Determinar la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Frente a Medios Cautelares Le doy la palabra también Porque aquí José Gabriel Le ha dicho muchas cosas Javier Lo que es claro Es que Bogotá Está Ha estado En un problema De serio De eficiencia En el gobierno Realmente Lo que se ve Lo que se ha visto Lo que se vio En estos dos años En el ejercicio Del señor Petro Fue una absoluta incompetencia Aquí están diciendo Que es cacería Miren lo que están diciendo Es una cacería Un inquisidor Pero no ¿Cuáles son las ineficiencias De la alcaldía? Es que hay que señalarlas Yo creo que el debate No es O sea No estamos en presencia De un debate Para hacer un balance De la administración Petro Hay un hecho Muy concreto Puntual Que es una decisión De la Procuraduría Que ha generado Una crisis De inestabilidad Institucional En la ciudad Entonces Retomo lo que usted dice Porque Lo que usted plantea El punto es el siguiente A manera de emoción De orden De orden Yo quiero preguntar Si la regla hoy Es quien Quien eleva más la voz Quien eleva más la voz Muy tranquilamente En el punto es el siguiente En el punto es el siguiente Azan Si La decisión Del Procurador Reconociendo En gracia y discusión Que hubo problemas Yo lo discutí Y así lo dije En los debates En el Consejo de Bogotá En el cambio De modelo de aseo Si esos problemas Justifican Una decisión De caliente Que tomamos La Procuraduría Le acepto Aconsejar la moción De orden Y es claro Porque eso es un punto Del debate Ahora le doy la palabra Muy bien Es claro Precisamente El Procurador General De la Nación Seguramente Se le fue la mano Seguramente Le impuso Una pena excesiva Una sanción excesiva Todo lo que usted quiera Pero lo que sí Es que Lo que se ve En el expediente Es que hay mérito Para sancionar A un funcionario Lo que no es concebible Lo que no es aceptable Es que por cuenta De una decisión De nuestra naturaleza Se pretenda Movilizar la ciudadanía A amenazar Incluso A amenazar Inclusive Con un bogotazo Eso lo dijo Desde antes De que Desde antes De que se pronunciara El Procurador Lo anunció Aquí dijo Además Que ese era Un atentado Contra la paz De Colombia Ahora Yo como el doctor José Gabriel En este momento Pues es que dice Que los colombianos Todos están ofendidos Perdóname Hoy estás En unas generalizaciones Pues que por Dios Entonces Si tú estás Si aquí vamos a creer Que lo que tú crees Es lo que todo el mundo Tiene que creer Estamos muy mal Pero Una cosa Es que hay una sanción Una cosa es que yo No esté de acuerdo Con la sanción Una otra cosa Es que yo Como funcionario Tenga derecho A recurrir A las vías legales Para evitar Que me sancionen Y para eso Están los recursos Pero de aquí A movilizar una ciudadanía A generar Un caos En la ciudad Adicional al caos En la administración Pues si me parece Que es un abuso Le voy a decir algo más El señor Fue elegido Por supuesto Que fue elegido Legalmente En Bogotá Con el 32% Que tal Que hubiera sacado El 60 o 70% Sería como un dios Pues aquí Sobre el primer tema Mire Petro está agotando Los recursos legales Ya interpuso El recurso De reposición Frente al procurador Es que ya fue La Comisión Interamericana De Derechos Humanos La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Porque considera Que es una decisión Arbitraria Y que viola Los derechos humanos No solamente Del alcalde Sino de los electores Del alcalde Como yo En segundo lugar Está Obedeciendo A un mandato Popular La gente Que sale a las calles Que están hoy En la Plaza de Bolívar Y los que han estado Las tres veces Llenando la Plaza de Bolívar Son gente Que llega ya Espontáneamente A respaldar A ver A ver Usted está diciendo Que llega espontáneamente Perdón ¿Es posible que un funcionario Que es elegido Con los votos Así sea con el 32% Recuerde José Gabriel Que ha dicho Que los funcionarios Que trabajen Para la alcaldía No podrían salir A la marcha Y también se le recordó Al alcalde Que para el tema De la revocatoria No podría utilizar Canal Capital Para promover El sí El no En la revocatoria Porque él En la verdad En la verdad En las tres movilizaciones Que ha habido No ha ocurrido Un solo hecho De violencia Ninguno Ninguno Ha sido una movilización Pacífica Pacífica Hay una arenga Incendiable El alcalde A mí no me gusta Es una arenga Él está Haciendo uso No de sus recursos Como gobernante Sino de su recurso Como orador De plaza pública Eso puede ser Cuestionable o no Pero él está acudiendo A los recursos Que la democracia Le provee Los legales Y los de la movilización Porque se nos está Acabando el tiempo Con este tema Y quiero que lo retomemos De esta forma Es un atentado Contra el Estado De Derecho El martes Llega el señor Procurador de Vacaciones El 2 de marzo Es la fecha De la revocatoria No sabemos Qué decisión Tome la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Frente a sí Ordena medidas cautelares Pero es que Perdón Hassan Es que ahí También es otro invento Que a la izquierda Le fascina A la corte Interamericana Y a la comisión La comisión Interamericana Dicta unas medidas cautelares Para proteger De una posible Violación De que se le haga A él De sus derechos humanos La comisión Interamericana No tiene facultad Para entrar A cuestionar Hoy una decisión Disciplinaria Del procurador Están engañando A la gente Y la están Desinformando Porque es que Un derecho humano Es elegir Y ser elegido Eso es un derecho humano Está en la declaración Universal De los derechos humanos Y lo eligieron 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 Una tercera parte De los que votaron Que fue Casi Fue el 42% Del potencial electoral Que es uno Del 60% De los Si hasta el propio Procurador Le ha parecido Legítimo Que el alcalde Es legítimo A la comisión interamericana Porque Colombia Es absurdo Del pacto Mexicano De derechos Es absurdo Absurdo Porque yo Yo lo he manejado Y lo he vivido Y está El litigio En el sistema Interamericano Es absurdo No Es la instancia Para atacar Una decisión De la persona Pero usted Está desinformado Infórmese bien De cómo funciona El sistema interamericano No 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 La desinformada Es usted Doctor No Debe En este caso Colombia Se parte Suscribió El pacto Americano De los derechos Claro que Es parte De la Constitución Es un tema Acá hay un tema Acá hay un tema Vamos a calmarnos Acá hay un tema Y ese siguiente Es el siguiente Es un momento No los escuchan Si hablan todos al tiempo No los escuchan Si hablan todos al tiempo Les voy a dar una palabra Uno por uno Uno por uno Ya se nos está acabando Ya hay que redondear Hay que redondear Y redondear Es sobre este tema Miren la palabra Miren Acá el tema Es el siguiente El tema es el siguiente Señores El tema es el siguiente En menos de dos minutos Concluyimos este debate Y la conclusión Quiero que me la dé En menos de treinta segundos ¿Usted cree que esto Va a llegar a una revocatoria? ¿O esto El procurador Lo va a dejar en firme En esa destitución? Es que yo pensaría Que la transgresión Fue tan grande Que el procurador Debe dejarlo en firme Así es Y debe cumplir Porque finalmente La afectación Que se dio en la ciudad Fue gigantesca A mí me impresiona Que usted diga Que a Petro lo adoran Yo con la billetera Yo con la billetera De Petro le llego a la plaza Yo lleno gente con plata Eso de la espontaneidad Esa espontaneidad Y esa juventud Claro a la juventud Le pones música Y le pones fumatón Entonces eso es chévere Pero a mí que me digan Que van porque aman a Petro Yo me recorrí A Bogotá De arriba abajo Y difícilmente La gente Está de acuerdo Con esta administración Deme sus conclusiones En treinta segundos Conclusiones El señor procurador Tiene un desafío enorme Porque tiene al frente El 2 de marzo Que es la fecha Si llega al 2 de marzo Lo que debería hacer El procurador Es esperar Que decide el pueblo No él Con esa Con esa actitud Ilegal y abusiva Del poder Que tiene el procurador El procurador Tiene la obligación Política Y moral De esperarse La decisión De los demás Hay que omitir al procurador Para que no decide A ver Treinta segundos Deme sus conclusiones Pues yo me imagino Que un funcionario Como el procurador General de la nación Ordóñez O el que fuera Al tomar una decisión De esa naturaleza Pues debe tener La argumentación Jurídica Suficiente Para hacerlo Y yo lo que creo Es que la ratificará No sé si le disminuirá La sanción El tamaño De los 15 años A 10 años 3 días Porque la norma Establece que entre 10 y 20 años Por la calificación Que hicieron A no ser que hiciera Una calificación diferente Que no creo Que ya está determinada Creo que en ese sentido Ya se dio la pela Y sencillamente Yo me imagino Que se va a mantener ahí Y vamos los bogotanos A poder Poder ir A él A un nuevo alcalde 30 segundos Concluye usted 30 segundos ¿Usted cree que esto Llega a la revocatoria O ratifica al procurador? Pues es que es más fácil Adivinar Cómo le va a ir A la selección Colombia En el mundial de fútbol Eso es bien complicado Estamos en una circunstancia De mucha incertidumbre Digamos Lo grave De toda esta circunstancia Es que la característica De este año político Para la ciudad Es de inestabilidad Institucional Yo quisiera Que no hubiera Ni sanción De la procuradora Ni revocatoria Ni revocatoria Del mandato Y que el alcalde Pudiera terminar Su periodo De gobierno Es lo mejor Que le puede pasar A la ciudad Esas son las posiciones Entonces Yo no sé Que puede pasar Ahora En una Concepción De la democracia Es mucho mejor Que sea la ciudadanía La que se exprese Respecto a la continuidad Uno del alcalde Que su salida Que su salida Ocurra Por una Interrupción Vamos a cambiar De tema De la Vamos a cambiar De tema Que por supuesto Genera toda la polémica Y el alcalde Terminó hace unos minutos De dar su intervención Desde la Plaza Bolívar Vamos a la pausa En 360 Porque regreso Vamos a hablar De alias Julián Conrado Ya regresamos Regresamos A 360 Y vamos a hablar Ahora de Julián Conrado Que ya está en La Habana Ya está en La Habana Está en La Habana Y va a formar parte Del equipo negociador De las FARC ¿Cómo vio usted La decisión Del gobierno colombiano De detener esa extradición Y darle vía libre Para que quedara Pues el gobierno venezolano Determinara la libertad Del Tribunal Supremo En Venezuela Y pudiera estar en La Habana Pues a mí ya nada Me sorprende Este gobierno Este gobierno Con su afán Reeleccionista Se volvió un rehén De las FARC Aquí le venden A los colombianos La esperanza de la paz Y a través de esa Venta de esa ilusión Lo que nos están llevando A nosotros nuevamente Es a un Estado fallido Aquí las FARC Son las que ordenan Y las que deciden Para mí es inaudito Un Julián Conrado Que es reclutador de menores Que esté hoy Disfrutando Como vacaciones Para terroristas También con mis impuestos Me parece que eso Por ahí no es Concejal ¿Cómo ve usted La decisión del gobierno Colombiano Y que Julián Conrado Esté en La Habana En el equipo negociado Que hace parte Del proceso de negociación Del Estado colombiano Representado por el gobierno Y de una organización Insurgente Que se levantó en armas Contra un Estado Que consideró injusto Insurgente Y entonces estamos En presencia De un proceso de paz Pero es más El presidente Uribe También le otorgó La libertad A Rubio Granda Pues se nos dio Pero además Sin que mediara Ningún proceso De diálogo Con las FARC Eso fue petición Del presidente de Francia En este momento Nicolás Sarkozy Sea cual sea La razón Hubo un hecho fáctico Parecido O incluso Menos justificable Que El de esta Decisión Que ha tomado El gobierno colombiano Con relación A este señor Julián Conrado ¿Está de acuerdo? Estamos en presencia De un acuerdo de paz Yo creo que Ese es una pequeñez Comparado Con la posibilidad De terminar El conflicto armado Que se ha comido 60 años En la historia de Colombia A mí lo que me parece Muy singular Es como Una petición De extradición Se levanta Mediante Nota verbal De un Canciller encargado Mediante una Nota verbal Le comunica A las Autoridades Venezolanas Que ya no van a Y entonces Todos los procedimientos Diplomáticos Esto lo hicieron De una manera Que es realmente Sorprendente A mí lo que me tiene Finalmente No me sorprende Un poco Como dice María Fernanda En que hagan lo que hagan Porque el presidente Está en eso El presidente está Desesperado Por releírse Y él hace Lo que sea Y seguramente Lo que le pidan Las FARC Y Pero Seguramente En los diálogos Con Obama Le pidió Que le liberaran A Trinidad Pero lo que sí Me parece Es que Todos los protocolos Diplomáticos Se los vuelan De la manera Más simpática Está expresado Lo dicen Las propias Autoridades Venezolanas Por nota verbal Nota verbal Es una llamada Telefónica A decirle Mire ya no vamos A reclamar A una persona Que está reclamado En extradición Por unos crímenes De tal naturaleza Por Dios Asesinato Secuestro Extorsivo Reclutamiento De menores Narcotráfico Desplazamiento Entonces sencillamente Llama un funcionario Llama un funcionario A otro funcionario Ya no lo vamos A reclamar Y entonces El Tribunal Supremo de Venezuela Lo libera Y el mismo día Que lo libera Ya está en Ya está en La Habana Ya está en La Habana En tratamiento Porque el pobrecito Está bien Esto es Sincisamente Una demostración Más de que Todo este proceso Se maneja Sobre la base De medicina El tema Se está manejando Por de ahora Esa Una serie de cosas Que no se El doctor Lo dice Que en los procedimientos De las relaciones Internacionales Las notas Verbales Existen Para manejar Las relaciones Entre los países No se necesita La burocracia De las cosas Escritas Es válida Pero si vamos Hablando De un caso De levantamiento De una petición Desde el punto De vista jurídico Es correcto La cancillería La cancillería La cancillería Yo como presidente Aquí le dije Pero usted ha partido De supuestos Equívocos La cancillería misma Dijo que era una nota Verbal En Venezuela Dijeron lo mismo Eso existe En el derecho internacional Y en la relación Entre los países Segundo Es lo más importante Irregular Ese gesto De llevar A este señor A La Habana Es un gesto Que me reafirma La confianza En el proceso De paz Quiere decir Que hay Suficiente Confianza Entre los negociadores De la guerrilla Y del gobierno Para que lleguemos A una paz Ya lo tienen arreglado Ya lo tienen ¿Qué le contesta a usted? ¿Qué le contesta a usted? Yo le Mire Lo más curioso Es que Julián Conrado Viene de la Unión Patriótica ¿No? Ahí comenzó sus pinitos Es uno de los ideólogos Más duros Que hay Y su trayectoria Ha sido una trayectoria Violenta A mí de verdad Que me sorprende Que usted todavía Lo llame Insurgente ¿Cómo puede ser Insurgente Una persona Que recluta niños? Una organización Que comete Los crímenes Más salvajes Y más atroces No es insurgente Es un terrorista Yo creo que aquí Esto a nosotros Los ciudadanos Que todos queremos La paz Pero ¿Cuál paz Es la que vamos a obtener? Este señor No va a pagar Un día de cárcel Donde están Las miles De víctimas De Julián Conrado Deberían hacerse presentes Hoy las víctimas En frente de la Cancillería Y llegando al tema suyo Me parece que es muy ligero Una nota Porque una solicitud De extradición Tiene unas formalidades Y unas rigurosidades Que las pide O la Fiscalía O la Fiscalía O el Ministerio La Fiscalía sigue Con la justicia La solicita A través de la Cancillería Claro que sí La decisión De la extradición Corresponde A la Presidenta De la República Que firma El último Decreto de extradición La solicitud De extradición Que le hago A otro país La tengo que hacer Con un proceso Penal De la presidencia De la República No señor De la Fiscalía Porque yo Trabajé En la dirección Eso no se usa A través de la Cancillería A través de la Cancillería Con unos países O a través de la Comeración Judicial Vamos a mirar Con una nueva punta A ver Con la presidencia La presidencia De la Cancillería Pero digamos Este asunto Ese es un Digamos Una parada De la discusión A mí Digamos Me parece Que Que es Más allá De los asuntos Procedimentales Y protocolarios Ilegales Aquí de fondo Hay una discusión De si Estamos De acuerdo Con que Mediante Una negociación Política Se llegue A Un acuerdo De terminación De la guerra O no Pero usted sabe Que es curioso Y se lo preguntan Muchos que nos están Escribiendo en Twitter También Es el siguiente Déjenme No me Revolución ¿Por qué? Porque Digamos Este asunto De Julián Conrado Es un asunto Que hace parte De conjunto De un proceso De diálogo Y negociación La salida De Julián Conrado Hacia La Habana No significa En ningún caso El perdón De los delitos Que haya cometido En virtud De su condición De rebelde Ahora Doctora María Fernanda Quiero invitarla A que usted Le eche una mirada A los conflictos Del mundo ¿No? Las insurgencias Guerrilleras Que Digamos Hicieron presencia En América Latina En Nicaragua En El Salvador En Guadalmala En Centroamérica En el cono sur Temas de asad No todos Sí Las guerrillas A manera Dijeron Que no Esa También Uno por uno Todas las oleadas La ola De organizaciones Insurgentes Que surgieron En la década Del 60 Tienen Muchas características De la que tienen Las guerrillas De las FARC Su naturaleza Política Claro En el caso Colombiano Hubo la presencia Del narcotráfico Que alteró Que socavó Que socavó Muchos de los fundamentos Políticos Y éticos De las guerrillas Del ejército Del ejército Que terminó Aliado Con bandas Criminales ¿No? Y no de cualquier Miembro aislado Del ejército Estructuras Y mandos Y generales Rito Alejo Del Río Para decir solo uno Brigadas enteras Aliadas ¿Por qué? Aquí hubo un fenómeno De perversión De la guerra Y de la confrontación Militar Entonces Claro Cuando vamos a terminar La guerra Tenemos que Hacer uso Y tenemos que Construir un acuerdo En materia de justicia Transición Que permita A unos y a otros A Julián Y a quienes Desde la institucionalidad También Compartir Eso es Yo creo que El concejal Está equivocado En una cosa Porque es que No podemos Comparar La situación Hoy De la gente De las FARC Con lo que eran Las FARC De hace 20 años Y lo que eran Las guerrillas De Centroamérica Y otras partes Del mundo Eso no se puede Perder de vista Por dos razones Primero Porque hace 20 años O 30 años No estaban Involucradas En narcotráfico Y no estaban Metidas en terrorismo Además de hacer El tema De la lucha Por la vía armada Para la toma Del Estado Número uno Número dos Porque en los Últimos 12 años En los últimos 12 años Recibieron Fueron Fueron Objeto De una reducción Cuantitativa Y cualitativa Por la presión Que tuvo El Estado Y el Estado Colombiano Que según datos Que da el Estado Y que dan Todas las instancias Lo redujo Como a la tercera parte Y entonces Ir a negociar A mi me parece Que hay una falacia Una equivocación El gobierno colombiano Está en contra La negociación Con una guerrilla Con una guerrilla Que no es solo guerrilla Sino que es más Narcotraficante Y estaforista Número uno Vamos a la pausa Vamos a la pausa 360 Y ya regresamos 360 Hay varios puntos Hay varios puntos Que quiero que podamos Debatir Porque se nos acaba El tiempo Y esta es la recta Final del programa Lo que está pasando Y usted lo decía En el inicio De este debate Sobre este tema Es que el gobierno Está amarrado Está amarrado A los designios De lo que está pasando En Cuba Y a la voluntad Sí, es un rehén Es un rehén Prima El proceso de paz En este momento En la agenda El presidente En la agenda nacional Y hay que estar sujetos A estar amarrados Desde ser rehenes O hay que romper Esa cadena Lo que pasa Es que él terminó Sometido Por su propia Ambición personal Nuevamente le repito Vendiéndonos A los colombianos Que queremos vivir En paz Una esperanza ¿Hasta cuándo Las FARC Van a llegar Finalmente A una decisión? ¿Nos van a seguir Tomando el pelo? Julián Conrado Viene de los diálogos Del Caguán Seguramente va a ser Muy útil En La Habana Va a terminar De enriquecer El diálogo Porque usted sabe Lo que terminó El Caguán Dice que Chávez Le cumplió Que su vida Es la búsqueda De la paz Algo que él no conoce Usted dice que Y están Por supuesto Todas las investigaciones De la fiscalía Por reclutamiento Y demás Él dice que Su vida Es la búsqueda De la paz Pero eso tiene sentido Azán Porque como ellos Viven en guerra Contra la sociedad Y su lucha Es la lucha De clases Ellos quieren La paz Supuestamente Para dejar de pelear Contra nosotros Los ciudadanos Que no matamos A nadie Entonces cuando dicen Que quieren la paz Hay que creerles Pero es la paz De Cuba Es la paz De Venezuela Es la paz De Corea del Norte La paz Que quieren Ellos en el poder Porque resulta Que en este momento Y le voy a dar Un matiz También muy curioso De lo que pasa En Colombia Hay unos ciudadanos Cubanos Que están en huelga De hambre En este momento En aeropuertos Dorado en Bogotá Quieren huir De la dictadura cubana El gobierno No les da asilo Pero hay que estar Mandando un criminal De lesa humanidad Con pasaje directo Vía telefónica Suspenden la orden De extradición Y dicen Ya no lo queremos Mándelo a Cuba Prima Como dice el concejal Sanguino Para algunos colombianos Y muchos colombianos Que apoyan el proceso De paz Como se está planteando Pues la negociación ¿Es eso coherente? ¿O es eso absurdo? ¿Cómo lo viste? No, pues yo creo Que es coherente Es coherente Mire, en las reglas De juego Según he leído Las FARC Tenían derecho A nombrar 25 delegados Allá hay más de 46 Según lo que informan 25 delegados formales Y las novias Las novias también Este señor Conrado Es el 24 Le falta un cupo El otro cupo Debe ser el de Simón Trinidad Y las FARC Seguramente Como lo han planteado Desde el principio Le van a pedir Al gobierno Que le facilite Y le pide a Estados Unidos Que Simón Trinidad Regrese O llegue a la mesa De conversación Eso me parece Que en función De la paz Como dice el concejal Sanguino Es muy poquito Frente a la importancia Que va a tener Para este país La paz Yo le creo Yo le creo Al concejal Sanguino Y yo le creo A la mano Con lo de los Con los procesos Que están aquí En la sociedad La cancillería Y hay alguna explicación Jurídica Para que Permita La lista Y es que Ellos están En una zona De tránsito No venían Para Colombia Fueron deportados De Ecuador Y aquí No se le puede Conceder Porque Es curioso Que Rafael Correa Si le da asilo Al señor Julián Assange Justamente porque Está contra Los Estados Unidos Pero en el tema Acá De un aliado Del ALBA Como Fidel Castro Que tiene una dictadura En Cuba A los cubanos Que piden salir De la dictadura No les da asilo Yo le creo Yo le creo Yo le creo En procesos de Revolución Yo le creo A gente Como el concejal Sanguino Que se reintegró A la sociedad Después de haber estado Levantado en armas Yo le creo A Navarro Vol Yo le creo A gente Que hizo entrega De las armas Y que se reintegró A la sociedad Pero lo que no le creo Que no quiere alterar Estos ciudadanos Estos ciudadanos Estos ciudadanos cubanos Se sienten perseguidos Por el estado cubano Yo no me voy a decir Si es dictadura Si es democracia O si Porque igual Hay ciudadanos Norteamericanos Y no podemos decir Que por eso Entonces Estados Unidos Es una dictadura Que han pedido asilo Y que les han concedido asilo Segundo Segundo Yo creo que Digamos El tema De Julián Conrado Hace parte De la dinámica propia De la negociación Que además Ha tenido una característica Que a mí me parece Que ha sido afortunada La discrecionalidad Evitar que el proceso De paz Fuera una huachafita Como fue el Caguán ¿No? O como fue el proceso De negociación Con los paramilitares De la Tafue de Ralito Que también fue una huachafita Que fue una huachafita Entonces Lo más parecido Al Caguán Fue Santa Fe de Ralito Liderado por el presidente Uribe Fue lo más parecido De allá se narcotraficaba Allá llevaban prostitutas A que vendieran servicios sexuales A los comandantes paramilitares En Santa Fe de Ralito Y eso fue permitido Por el gobierno Por el gobierno De la seguridad democrática Entonces Yo se confío En el gobierno Del presidente Santos En materia De terminar la guerra Con ese proceso Y yo Y yo reitero Mi confianza En que lo que está haciendo El gobierno No es entregarse A las FARC No le han conseguido Configuiente Ahí está la oposición Porque además El gobierno Se han conseguido En pedir una confinación ¿Qué le contestas En 30 segundos? Le han conseguido Todo lo que quiere Las FARC Lo único que saben Es sembrar minas y coca Ahora se volvieron Los PHD en agricultura Para proteger A los campesinos Con sus sovias De reserva campesina Uno Dos El tema El tema de la circunscripción Electoral de paz Por Dios En zonas de guerra Otra vez con fusil Haciendo que la gente vote ¿Y cuándo van a entregar Las armas? Y a mí de verdad Que me impresiona Que usted Está en desacuerdo Con el asilo De los cubanos Si usted es defensor De derechos humanos Usted debería saber Pero como aquí Lo jurídico Se pasa por la galleta Por este gobierno Por lo venezolano ¿Por qué si la extradición Se bajó con la llamada Telefónica? ¿Por qué usted No defiende Los derechos humanos De unos cubanos Que van a llegar a la muerte? Porque el régimen De Cuba Los asesina Apenas regresan No, no Eso es parte De la propaganda Ocupado por los derechos humanos De Pedro Hay razones jurídicas Los señores Venían aquí Vienen aquí Por accidente Ellos Nunca pidieron asilo acá Solamente cuando estuvieron Aquí en el aeropuerto El Dorado La cancillería dice Están en zona de tránsito El señor Assange Ya que lo menciona El señor Assange Estuvo dos meses En la zona de tránsito Del aeropuerto de Moscú No, ese señor Snowden Perdón, el señor Snowden Pero era por un problema político Y los rusos Aplicando la ley Y la ley internacional No le concedieron El asilo Pero el asilo Es un derecho universal Es más Totalmente Está bien Pero además Hay otra cosa Pero además Hay otra cosa Porque estos señores No son perseguidos Políticos Tanto que Ocho de ellos Ocho de ellos regresaron A Navarra Porque el gobierno Nos permitió regresar El proceso de paz No es un proceso de paz Es un proceso reeleccionista Ahí están Ahí están las posiciones Bienvenida José Gabriel Fonseca Gracias por aceptar la invitación Concejal Sanguino Como siempre Un verdadero placer La guerrilla La guerrilla La guerrilla La guerrilla Ligiendo a las élites Muy chistoso Imagínese usted Los uribistas Oponiéndose a la reelección Ahí está la posición A la fórmula reeleccionista Yo no me opongo a la reelección Lo que digo es que me da risa Que terminó Las guerrillas De 50 años Apoyando a la familia Elitista De Colombia Ahí están las posiciones Gracias por aceptar la invitación Gracias por aceptar la invitación Y a ustedes Gracias por acompañarnos Nos vemos el lunes Para seguir ayudando Toda la agenda política De Colombia y del mundo A la misma hora Y recuerden Repetición de este programa 11 y 30 de la noche Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Colombia. Bienvenidos a este especial de El Ángel de la Calle. Durante nuestra primera temporada fueron muchas las historias que se vieron beneficiadas. Gracias al apoyo que nos brinda la Fundación Pacific, una empresa de petróleo y gas incondicional con los colombianos, las fundaciones y las personas no solo salieron del anonimato, también recibieron donaciones que transformaron vidas. Guardián, quizás una de las cosas más gratificantes que nos llena de orgullo son esas personas anónimas que se unieron a esta noble causa social. Recibimos donaciones de telas, mercados, muebles, sillas de ruedas, dinero en efectivo, kits escolares y muchos libros. Las empresas privadas también dijeron presente. La primera de ellas fue de los gourmet, que donó una tonelada de alimento por un valor comercial de 6 millones de pesos para los perros de la Fundación Huella Roja. Hola a todos nuestros televidentes de Cable Noticias. Llegó el momento, en este momento, beneficiar a Huella Roja. Estoy aquí con mi gran equipo. Traemos mucha comida para todos los perritos, los gaticos, las mascotas de Ciudad Bolívar. El Ángel de la Calle le cumple a nuestras comunidades. El Ángel de la Calle está en este momento en Ciudad Bolívar porque el Ángel de la Calle es el Ángel de Colombia. El Ángel sí cumple y estamos acá para beneficiar a todas nuestras comunidades colombianas. ¡Alirio! ¡Hola! ¡Llegó el Ángel! ¡Ay, cómo estás! ¡Hola! Alirio Pulido lidera la Fundación Huella Roja desde hace 9 años. Trabajando, esterilizando a los perros y gatos que han sido maltratados y abandonados. Aún sigue la gente abandonando perritos, pero pues soy contento porque vienes tú a cumplirnos. Gracias. Pero el Ángel de la Calle cumple y vamos a hacer que todos estos perritos sean adoptados hoy. ¿Cómo te sientes? Súper feliz, pues ya también hay personas que están llamando, quieren adoptar, hay personas que quieren apadrinar y sobre todo las esterilizaciones. Es lo que nos gusta. En Facebook y Twitter está reventar la gente preguntando. ¿Viste con lo que llegué? Llegaste. ¿Viste con lo que llegué? Gracias. Gracias por ver el video.